Buenos días a todas y a todos. Estamos en una nueva mateada de coyuntura económica del Centro de Estudios Escalabrín Ortiz. Gracias a quienes se están sumando por YouTube y al Zoom a participar de esta actividad, que hoy lleva el título que le pusimos al último informe que hicimos desde el CESO, previo al anuncio del preacuerdo, que se trata obviamente sobre la cuestión del Fondo Monetario, la principal cuestión hoy en la coyuntura económica, y vamos a hacer un análisis de lo anunciado hasta ahora y también contamos con la participación de Sergio Chousa, director de la consultora Sarandí, docente de la UBE de la Universidad de Avellaneda, a Andrés Saciaín, también director del CESO, y también sobre todo docente en la UNDAD, y ya no de la UBA, pero también supo pasar por los claustros de la UBA. Y la idea es empezar analizando, directamente ir al contenido, vamos a hacer una breve presentación del contenido más técnico de lo anunciado hasta ahora, y después le vamos a dar la intervención para que hagan la interpretación los dos invitados, y abrir también un espacio a preguntas y a consultas que se disparen tanto por YouTube o por el Zoom, para que puedan también sumar alguna perspectiva y completar un poco el análisis. Y después ya pasamos al cierre con las intervenciones de cada uno. A mí me toca entonces presentar lo que fueron hasta ahora los escasos anuncios, digamos, si bien es muy importante en el significado político, en el contenido concreto, hay algunas líneas que son las que vamos a tratar de analizar. Se anunció una meta de reservas, que no parece ser un centro muy importante de la cuestión, que se puede discutir en detalle, pero además del acuerdo con el Fondo Monetario, el ministro Guzmán, en la conferencia de prensa, hizo un anuncio también respecto al acuerdo que vendría de la mano de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, que también sumarían créditos por unos 5.000 millones de dólares aproximadamente. Y sumado a esto, eso que se puede interpretar como una devolución de los derechos especiales de giro o de los pagos ya hechos, que también serían unos 4.500 millones de dólares, no nos parece una gran cuestión, nos vamos a detener un poco más en lo que siga. Una meta de inflación que no queda clara si va a estar explícita en el acuerdo cuando se conozcan los memorándums y los detalles de las distintas cuestiones, si hay estrictamente una meta o una banda en cuanto a la inflación. Vamos a ir directamente a lo que sería un cronograma de vencimientos y a desmenuzar un poco más en detalle lo que es la meta fiscal y lo que llamamos la meta financiera o monetaria y qué implicancias tiene eso, digamos, para la economía argentina. Acá tenemos lo más sensible por el lado de los vencimientos, que se trata de los vencimientos con el fondo monetario y también con el sector privado en moneda extranjera. No está acá incluida la deuda doméstica en pesos, porque bueno, claramente viene siendo el principal problema para la economía argentina la escasez de reservas, y lo que presiona en materia de deuda sobre esas reservas son los vencimientos obviamente en moneda extranjera. Y hacia adelante, estos próximos tres años, la principal carga que tienen son los vencimientos del crédito stand-by que acordó Mauricio Macri, esta montaña de vencimientos que implica vencimientos. Todos los meses hay que hacerle algún pago al fondo monetario, desde acá hasta diciembre de 2023. Y como se nota, por ser un solo organismo, es un monto muy importante. Hemos presentado también en el informe de información más detallada sobre cuánto son lo que pagan los otros países. Por ejemplo, este año Argentina tiene que pagar 19 mil millones de dólares, es el país que más pagos tiene que hacer al fondo monetario. El segundo es Ucrania, con 3 mil millones de dólares, es decir, nosotros pagamos 8 veces más que el segundo que más tiene que pagarle al fondo este año. Un número que, bueno, ya se ha dicho, me parece, reiterás, y no, oportunidades, lo impagable que es con recursos propios esta montaña de vencimientos. Y después, en las barras grises vemos cómo queda, a partir de la reestructuración de la deuda, el vencimiento con los privados. Y acá aparece un primer hito, digamos, en 2025, donde aparece o la amenaza de una nueva reestructuración o la condición de acceder, digamos, con normalidad al mercado de crédito privado, financiero, internacional, voluntario, ¿no? Como para hacer algo parecido a lo que se ensaya ahora con el fondo monetario, pero con acreedores privados. Es decir, Argentina debería poder endeudarse a una tasa razonable por casi 10 mil millones de dólares en 2025 en el mercado internacional, o buscar la forma de reestructurar esto porque claramente no va a poder afrontar estos pagos con sus reservas. Entonces, acá ya hay un hito, digamos, importante respecto de la deuda hacia adelante. Y después podemos discutir si 2027, 2028, pero claramente acá empieza a ser de vuelta un tema los vencimientos con el fondo monetario, ¿no? Y es lo que seguramente le garantice una permanencia al fondo monetario interviniendo en la economía argentina por un largo tiempo, ¿no? Porque si Argentina en este escenario tiene que volver a ensayar algo como lo que está haciendo ahora, de acordar un programa donde los desembolsos estén sujetos a condicionalidades y esos desembolsos permitan pagar estos vencimientos y volver a correrlos hacia adelante, bueno, acá ya tendríamos un periodo donde la revisión alcanzaría por lo menos unos 6, 7 años, ¿no? Un escenario incluso podríamos arriesgar más complejo que el de ahora. Ahora el tamaño de los vencimientos es lo que condiciona sobre todo y acá empieza a ser un tema del tiempo de vigencia de esas revisiones, ¿no? Como planteamos en el informe también, la subordinación de la política económica, los condicionamientos son proporcionalmente, directamente proporcionales a la necesidad de desembolsos, ¿no? Entonces en la medida que Argentina necesita de desembolsos del fondo para no caer en default con el propio fondo, bueno, ahí es donde aparecen todos los condicionamientos, revisiones y metas a cumplir. Y claramente por el tamaño de los vencimientos que hay estos primeros dos años y medio, Argentina queda... La situación de incertidumbre en la que está desde 2018 de estar al borde de un default, bueno, eso claramente no desaparece del escenario, ¿no? Claramente esto, por lo que describimos, no es una solución definitiva al problema de la deuda. Podemos discutir si en este escenario había o no que buscar una solución definitiva al problema de la deuda, lo que sí claramente esto no lo es. Y el gobierno, haciendo una lectura, ha dado señales en este sentido. Guzmán mencionó algo de que no es una solución definitiva a los problemas, no quedó muy claro a qué se refería. Pero también otros funcionarios fueron mucho más optimistas en el sentido de plantear esto como el acuerdo con el fondo, como algo que despeje incertidumbre y le permita a la Argentina crecer. Bueno, nuestra lectura viene siendo que esa incertidumbre va a seguir presente y aunque eso es, por ahí, un exceso de voluntarismo, si la montaña de vencimientos sigue presente, si se sigue dependiendo de desembolsos del fondo y si no se está al borde del default, tampoco hay que ser tan optimista en que la situación de incertidumbre vaya a desaparecer de la economía argentina. Aún así que es discutible, digamos, el hecho de llegar a un acuerdo, así que bueno, pero lo que sí como hecho objetivo nos parece que la incertidumbre no es lo que desaparece con este acuerdo, sino que eso, la volatilidad también va a seguir presente en los próximos dos años y medio. Voy para hacerlo un poco más rápido a la cuestión de las metas. Estas son las metas de déficit primario que se acordaron a partir del año 2022, una meta de dos y medio de déficit, 1,9 en 2023 y 0,9 en 2024. El fondo insistió en una meta de cero para el 2025, no le damos mucha relevancia porque en la medida que no hay desembolsos, el incumplimiento de esa meta no tiene ninguna condicionalidad concreta sobre desembolsos, entonces no sería tan relevante. Pero bueno, en términos históricos se ve como hubo un déficit muy pronunciado de 2015 a, bueno, 2018 y empezaría, digamos, a achicarse ese déficit. ¿De qué manera, qué necesita Argentina para llegar a este 2,5? Se ha dicho, bueno, que la recaudación por derechos de exportación, por ahí tenga una reducción respecto a lo que tuvimos el año pasado, tampoco está en la puerta de las grandes fortunas, y para compensar eso y llegar a un déficit de 2,5, Argentina necesitaría crecer este año 2% y mantener congelado en términos reales el gasto público. ¿Qué quiere decir eso? Si Argentina para incrementar su gasto primario necesita crecer por encima del 2%. En la medida que crezca por encima del 2% puede aumentar el gasto, pero si no, no va a poder aumentar el gasto y cumplir en simultáneo con esta meta. Y para el año que viene implicaría un crecimiento de 2,3% como mínimo, este número de 2,3% para 2023 implica el crecimiento que tiene que hacer Argentina para cumplir la meta sin achicar el gasto primario en términos reales. Y después la otra meta comprometida y denunciada importante es la financiera, ¿no? Porque como parte de los anuncios lo que se planteó fue que el tesoro, es decir, el gobierno nacional no va a poder financiarse con el Banco Central tanto como lo venía haciendo. Esto desde el gobierno presentado incluso como algo voluntario, como parte de esa lectura multicausal de la inflación, entra en la explicación del gobierno, la explicación monetaria, por eso también lo presentan como un objetivo y dicen, bueno, esto lo tenemos que solucionar, lo tenemos que reducir, ¿a cuánto? Y pasar, como se ve, de un casi 4,5% que hubo este año de financiamiento del Banco Central al Tesoro, reducirlo a 1% este año, a 0,6% del PBI, es esto, no lo aclaré en el otro tampoco, pero siempre estamos hablando del porcentaje del PBI, y a 0 en 2024, ¿no? Como se ve, esto sí es bastante menor que los números que registra Argentina desde 2009, por lo menos. Y me voy a detener en esto para cerrar y ya dejarle paso a Andrés a que haga su presentación, su análisis. ¿Qué implica concretamente esto de restringir la posibilidad de que el tesoro se financie con el Banco Central? Y esto lo podemos ver en cada año como, por un lado, cómo se balancean las necesidades financieras que tiene el gobierno y las formas de financiarlo, ¿no? Obviamente, las necesidades tienen que ser cubiertas por alguna fuente. ¿Cuáles son esas necesidades? Tanto el déficit primario como los intereses, ¿no? Es decir, si Argentina quiere tener un 2,5% de déficit primario, este año lo va a tener que financiar de alguna manera, y lo mismo, sobre eso se suma la cuenta de intereses también, que no entran en el déficit primario, porque los intereses también hay que pagarlos. Y son aproximadamente, para este año, 1,6% del PBI. Entonces, entre las dos cuestiones, Argentina tiene que, necesita financiar 4,1% del PBI. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero, no puede financiar más de un 1%, como lo establece el acuerdo con el Banco Central. Después, como decíamos en ese anuncio de Guzmán, para este año se acordó con organismos internacionales un 0,9% del PBI en financiamiento, y el resto, la diferencia, lo que no alcanza a cubrir, lo va a tener que salir a buscar al mercado. ¿Cómo? Con deuda privada. ¿Qué implica eso? Que si uno tiene un objetivo de cuánto endeudamiento quiere conseguir, lo que no puede manejar es la tasa que paga por ese endeudamiento. Básicamente, la tasa a la que se financie este 2,2% del PBI va a depender de lo que el mercado esté dispuesto a financiar. Si el mercado, y en esto sabemos que Argentina en términos de mercado es muy chico, ¿no? Estamos hablando sobre todo de bancos, aseguradoras, fondos comunes de inversión, pero en 2019, por ejemplo, se defaulteó la deuda con esos sectores en peso, digamos. Entonces, es complejo pensar que se puede financiar un porcentaje tan alto del PBI este año con deuda voluntaria del mercado, y sobre todo, veámoslo cómo queda para 2023, ¿no? Se incrementa bastante porque en principio con organismos internacionales ya no estaría un acuerdo de las mismas características. De hecho, acá estoy viendo que tiene un error el gráfico, porque lo del Banco Central en realidad se reduce considerablemente, digamos, es un 0,6%, no un 1% como está acá. Así que Argentina en el mercado tendría que buscar cerca de 3% del PBI. Y eso lo que empieza a hacer es que también la bola de intereses sea más grande. Entonces, esto que nosotros ponemos acá es un supuesto, pero si el mercado te pide una tasa de interés, pongámosle el 80%, bueno, ahí el gobierno va a tener que decidir, paga esa tasa de interés o reduce todavía más el déficit primario, digamos, ¿no? Entonces, acá hay una clave por la cual, tal vez en el acuerdo, el déficit primario habilitado sea de un número determinado, pero si el mercado privado no le financia a una tasa que el gobierno quiera convalidar ese volumen de déficit, por ahí es una presión para achicar todavía más ese déficit, por más que el fondo te permita tener un 1,9, digamos, en el acuerdo, ¿no? Pero si vos para financiar todo esto necesitas convalidar una tasa de interés muy alta porque no podés financiarte con el Banco Central porque te autolimitas, bueno, eso podría ser una presión extra porque Argentina podría financiarse, por ejemplo, este año casi 2% del PBI con el Banco Central. Entonces, bueno, es algo de lo que se sabe hasta ahora, en lo que hemos prestado particular atención, espero no haberme excedido mucho y ya le dejo la palabra a Andrés y después a Sergio para que continúen con el análisis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Nicolás, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias Sergio por sumarte a esta mateada. Me gustaría tal vez, voy a ir a agregar algunas cuestiones de lo que mencionó Nicolás, más técnicas, sobre todo en este último punto, que gran parte del mercado de bonos, donde el gobierno financia parte de sus necesidades de déficit, se alimenta de la emisión monetaria, es decir, en la actualidad el financiamiento del Estado se da de esta manera, el Estado intenta financiar en el mercado de bonos todo lo que puede de su déficit y lo que no puede lo financia con emisión del Banco Central hacia el gobierno. Y es esta inyección de liquidez del gobierno a través del Banco Central la que después alimenta parte de la demanda del ELIC y la parte de la demanda de nuevas colocaciones de bonos. Si nosotros tenemos proyectado una brusca reducción de la emisión monetaria, esto va a generar también una fuerte caída en la liquidez que alimenta la demanda de bonos en el mercado local. En ese sentido, refuerzo la idea de Nico de que cumplir esa meta de emisión monetaria puede implicar el día de mañana una exigencia de una reducción del déficit mucho más fuerte que la pautada o un incumplimiento de la meta de emisión monetaria. No creo que incluso con altas tasas se logre, incluso aunque se pusieran tasas al estilo Sturzenegger en su primera etapa, se logre atraer otras fuentes de fondos del exterior ni de desembolso de dólares, porque como dijiste muy bien, el acuerdo no aleja la incertidumbre cambiar y financiera, vamos a convivir con el riesgo de default a tres meses, acuerdo si pasen o no las revisiones trimestrales, y aparte no se resuelve nada estructural de lo que es la limitación de dólares de la economía argentina con el acuerdo, o sea que va a seguir estando la presión cambiaria y no va a haber un ingreso masivo de fondos del exterior ni argentinos que vendan masivamente dólares para comprar bonos locales. Y el único efecto sustitución que puede haber es que los bancos, parte de sus tenencias del ELIC, la vuelquen a bonos del Tesoro porque rinden mucho más, bueno, por un lado va a ser un esquema de vencimientos de bonos del Tesoro de muy corto plazo, el que se va a tener que construir para competir con las LELIC, que son financiamientos de muy corto plazo, eso va a generar un esquema de necesidad de renovar las colocaciones de bonos permanentemente con el miedo de que no te lo renueven y que eso pueda alimentar la corrida, o sea, se va a mover un esquema de bastante incertidumbre en términos cambiarios en esta bola de financiamiento, y es uno de los que uno podría decir, ¿se puede o no cumplir esta meta? ¿Es tan fácil como se está planteando? Bueno, ahí hay una de las dudas. En cuanto a la meta fiscal o la meta de reservas, si bien uno puede decir, bueno, con una economía de crecimiento no es algo difícil de cumplir la meta fiscal, sí pareciera que va a tensionar la meta de reservas, o sea, ahí hay como una pelea, digamos, si crecemos podemos financiar la reducción del déficit con más recaudación y no con recortes, pero si crecemos vamos a tensionar aún más la restricción externa y la meta de reservas, ¿no? Entonces ahí también, al no haberse removido, digamos, ninguna cuestión estructural en cuanto al acceso de financiamiento externo, mantener una situación de incertidumbre y las trabas estructurales, digamos, de limitación de obtención de divisas de nuestra economía se va a mantener, uno puede decir que puede haber tensión también entre el cumplimiento de la meta fiscal con crecimiento y el cumplimiento de las metas de reservas que se pauten con el FMI. Ahí veo otra tensión. Y después quisiera marcar cosas que pueden pasar más allá del desempeño del gobierno o de la política económica o de las funciones, cosas que no dependen de nosotros, por ejemplo, la suba de tasas en Estados Unidos y una caída del precio de las materias primas nos puede afectar la meta fiscal porque nos cae la recaudación por retenciones y nos puede afectar la meta de reservas, por dar un ejemplo, ¿no? Con todo este panorama que es lo que quiero plantear, básicamente, es que por más que el acuerdo parezca en principio un acuerdo no súper duro, etcétera, etcétera, no es un acuerdo que lo pasás caminando, en términos de cumplimiento de las metas. Es muy probable que Argentina vaya a tener que solicitar un waiver por incumplimiento de alguna de las metas y todavía no conocemos la letra chica y los detalles del acuerdo, solo con esta visión general. Y ahí me introduzco más en una cuestión política de cómo va a llegar la Argentina a estos dos años en un contexto donde manteniéndose todas las tensiones que ya arrastraba la economía argentina, o sea, no se despeja ninguna, no es una solución para ninguna tensión estructural de las que tenía. En ese sentido, la visión optimista de que vamos a crecer fuertemente por años, de mi punto de vista, no tiene un sustento macroeconómico claro, porque lo que viene, la restricción de reservas, que viene limitando el crecimiento de la economía argentina en los últimos 10 años, se mantiene intacta y se suma a eso un escenario de incertidumbre, de default con el FMI, que no se despeja por lo menos en estos dos años. Entonces, desde mi punto de vista, no veo un cambio estructural que me haga pensar, bueno, vamos a un proceso de 10 años de alto crecimiento sin problemas externos, que nos va a permitir solucionar y resolver todas estas metas con una economía expansiva. No veo las condiciones objetivas para que eso suceda. ¿Puede llegar a suceder? Ojalá. Así como pueden bajar la prensa de materia prima, por ahí pasa algo y estalla. Están en una guerra, vuelan la materia prima por el aire. La incertidumbre puede pasar, pero no es algo que uno dijera es así y es muy probable, sino que es una posibilidad, como es una posibilidad de que no suceda. Entonces, en una economía que va a continuar tensionada, va a continuar limitada, donde en ese contexto de incertidumbre y limitación, nosotros vamos a reducir nuestros instrumentos de política económica porque vamos a limitarnos la capacidad, por ejemplo, de financiar el gasto público con emisión monetaria, no vamos a limitar el tope de gasto público que podemos sostener, entonces, y no sabemos todavía la letra chica, sobre todo a mí me preocupa en política cambiaria, ¿no? Si en nombre de sostener las reservas y cumplir la meta, no se empieza a limitar, por ejemplo, la capacidad de intervenir en paralelo, que es lo que le hicieron a Macri, en la capacidad de intervenir en el mercado de cambios, entonces eso genere una escablada del paralelo, digamos, hay muchos elementos que no tenemos certidumbre, ¿qué va a pasar con la inflación si se obliga a un aumento importante de tarifa? Bueno, todavía esa letra chica no la tenemos, pero en un primer panorama, uno diría, no es muy alentador y halagador el panorama económico, como para garantizarle al frente de todos que va a tener una economía en expansión que le asegure un triunfo electoral en dos años. Y sí, es seguro con este acuerdo que vamos a tener un monitoreo trimestral y vamos a perder elementos de manejo de la política económica y el poder de veto en gran parte de la situación económica no va a depender de nosotros, sino que va a depender de técnicos y un organismo que en última instancia responden a intereses geopolíticos norteamericanos, que ven en el frente de todos un gobierno que no es totalmente de sublineamiento, porque ellos saben que el frente de todos en el marco de muchos gobiernos populares que están asumiendo una América Latina puede generar un bloque que sea más permeable a los intereses chinos, rusos y menos a los norteamericanos. En ese sentido, de mi punto de vista, la embajada norteamericana y el gobierno norteamericano van a estar más felices si en la próxima elección gana un gobierno alineado con ellos como puede ser el de Cambio. O una versión del peronismo pro-norteamericano y liberal. La queremos ver. Le podemos poner más y una después para imaginarnosla. Entonces, en cierta forma, mi lectura es que, en términos políticos, este acuerdo va a forzar una derrota del frente de todos, hay menos como representación del campo nacional y popular en la Argentina en un contexto geopolítico-regional interesante para tener en el próximo gobierno un gobierno sea de la oposición o de un peronismo más liberal y pro-norteamericano, digamos, que va a gozar, gracias a justamente este acuerdo que hacemos nosotros va a gozar de tres años relativos y ahí, Nico, tenés el esquema de vencimientos para ponerlo en la pantalla, de tres años de relativa estabilidad económica. ¿Cómo? Para sostenerse y legitimarse y le dan a ellos, los mismos que tomaron la deuda en cierta forma, el respiro de ahí se ve 2024, 2025 y 2026, de los únicos tres años de bajo nivel de vencimiento sin grandes condicionamientos, porque ahí no va a ser como estos otros dos años que tenemos nosotros por delante, donde para voltear esas dos barras grandes amarillas tenemos que pasar pruebas trimestrales y nos someten a un monitoreo y a un control de nuestra política económica. Sino que como ya después los vencimientos caen y son muy reducidos, van a tener tres años para tener relativa autonomía en el manejo de la política económica sin grandes vencimientos. Entonces, de un punto de vista más político vinculado a la economía, uno ve que este acuerdo básicamente lo que hace es hundir al frente de todos como expresión de un movimiento nacional y popular relativamente rebelde, si se quiere, frente al estalismo local e internacional y preparar la transición para que se consolide a partir de 2024, 2026, un gobierno más afín a la ideología proempresarial y a los intereses geopolíticos norteamericanos. Si uno mira, por ejemplo, la experiencia de Portugal fue al revés. Fue la derecha la que se bancó el monitoreo, el ajuste del gasto, la reestructuración, etcétera, 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 perdió las elecciones, ganaron la expresión de una izquierda más fuerte y es como si en 2024 o 26 asumiera un gobierno más de izquierda con la cancha relativamente despejada. El trabajo, la reestructuración, el trabajo sucio de la reestructuración lo hizo la derecha y le dejó despejada la cancha a un gobierno progresista. Pero en este caso yo creo que la situación va a ser al revés. A partir de este acuerdo nosotros vamos a llegar atajando penales a la elección en el marco de incertidumbre cambiar donde yo creo que nos van a correr el arco en pleno año electoral y va a asumir en 2024 un gobierno afín a estos intereses geopolíticos y locales que yo considero antipopulares y va a tener relativamente despejada la cancha. Desde ese punto de vista yo pensando en un análisis no solo económico sino también político se entiende que este acuerdo genere tensiones dentro del frente de todos porque las expresiones que no son liberales y pero norteamericanas del frente de todos ven que esto es un acuerdo que básicamente los está sepultando políticamente. Así que esta es un poco mi lectura no solo económica ni política y después agregar que como decías vos Nico no es una solución estructural el problema de la deuda en el largo plazo sino que es una política que uno diría justificada en ganar tiempo como fue el acuerdo con los privados en términos de pragmatismo político uno puede decir bueno yo no tomo la deuda la reestructura la validad la tira el problema para adelante y se consolida políticamente con el FMI la intención era similar está bien el problema en mediano plazo va a seguir existiendo pero bueno nos despejamos ahora y la pateamos hacia adelante lo que yo veo lo que yo veo es que como se dio el esquema de vencimientos y monitoreo trimestral y que la plata te la van a dar a partir que vos vas cumpliendo a diferencia del acuerdo con los privados este patear la deuda hacia adelante no despeja la incertidumbre cambiar de financiera en el corto plazo en ese sentido el pragmatismo político que justificaría una legitimación de esta deuda para patearla hacia adelante y ganar tiempo no está sino que no solo se legitima la deuda sino que con una muy alta falta de pragmatismo político se debilitan las bases sociales políticas ideológicas del frente de todo preparándole la cancha para que asuma un gobierno con una ideología diferente más afín al mercado más afín a los intereses norteamericanos con la cancha despejada por eso a mi no me cierra desde lo económico pero tampoco me cierra desde la ecuación política que implica este acuerdo dejamos la palabra a Sergi bueno gracias Nicolás gracias Andrés por la invitación y a todos los compañeros y compañeras de CESO bueno déjame ordenar en una dimensión temporal en tres momentos para para ordenar el análisis uno pasado porque un poco el lugar en el que estamos es producto de toda una toma de decisiones de esta administración además obviamente de la ascedencia cómo está la situación actual y me parece cuáles fueron los desencadenantes en estos momentos y qué puede pasar a futuro primero llegamos a esta posición por un por un pasado que nos remite por lo pronto de lo que hizo esta administración en los dos años a mí me parece que en el momento en el cual ahora surgen rispideces surgen tensiones vinculadas a bueno cómo lo resolvimos lo primero que nos tenemos que preguntar desde el análisis técnico pero principalmente desde el político es qué hizo esta administración desde una postura sumamente crítica de lo que fue la gestión de la deuda del macrismo para generar los consensos políticos sociales para generar la conciencia popular para mover esa conciencia popular movilizar a su base de sustentación a su militancia de cara a una negociación muy férrea a tener una postura bien reactiva casi intransigente para lo que iba a ser la negociación con el Fondo Monetario sobre eso me parece que hubo muy poco y entender las restricciones que tenemos en la toma de decisiones ahora digamos no lo podés explicar si no explicás parte de lo que se transitó en estos dos años razones de eso montonazos seguramente las que quieran desde el hecho de que se empezó con otro tipo de convulsiones ya se había empezado con una economía muy a los tumbos en el inicio de la gestión también teniendo que lidiar con los problemas de la deuda soberana con los privados esos primeros días que a los 100 días se transformaron en una pandemia lo que quieran pero me parece que hubo muy poca convocatoria a la hora de alertar al pueblo y sobre todo a la base de sustentación política de este frente político sobre miren tenemos arriba de la mesa un drama tenemos un drama del cual salir no va a ser sencillo no va a ser un lecho de rosas aún así tengas toda la voluntad política entonces bueno va pasando el tiempo van pasando los meses los problemas de la economía argentina son múltiples y se agravaron por la pandemia y el primer año año largo lo absorbió casi de lleno la renegociación con los privados que también fue traumática y hasta también podríamos discutir qué tan bien se resolvió si tuvimos un logro político ahí o si no se salió más favorecido el mercado entonces a la hora de entender las restricciones actuales y la actualidad la podemos poner en estos días donde se dio la resolución o en los meses previos donde yo creo que ya había cierto efecto dominado donde estabas estrictamente dominado por supeditado a cómo se estaba desarrollando negativamente el devenir de la macro yo creo que no lo podés deslindar de lo que hiciste y lo que no hiciste para generar esos consensos sociales de bueno nos vamos a plantar con más fortaleza y un poco la expresión de eso en el malestar de una pata importante del frente político que se manifestó estos días con la renuncia del presidente del bloque mayoritario de diputados me parece que expresa esas tensiones evidentemente hubo una pata política fuerte del frente que quería negociar con otro tipo de firmeza quería tener una postura más férrea y siente que no fue de todo escuchada siente que parte de las sugerencias y de la postura que tuvo en los dos años previos no tuvo carnadura no fue canalizada bueno ahí veo un problema también constitutivo del frente político de no tener esas instancias de todo resueltas de validación interna de institucionalización de los mecanismos de toma de decisiones porque si no dos años después te termina pasando esto hay una parte muy importante del frente político que siente que su sugerencia su postura su visión sobre cómo se tenía que encarar un proceso tan jodido como este no no encontró eco no hizo eco bueno llegado a este punto a este momento y con toda la estela la estela de lo que transitaste yo ahí soy escéptico sobre las posibilidades que tenías partiendo de la base de que es dramático digamos tener al fondo monetario adentro es un drama social es uno de los peores limitantes que podés tener a tu soberanía pero a su vez que lamentablemente no hay o yo no veo alternativa no veo experiencia en la historia económica mundial de situaciones en las cuales se haya generado una salida por un canal diferente del del pago del de terminar haciendo un acuerdo en mejor o peor condición y terminar por ende pagando dicho esto entonces me parece que lo que se precipitó en las últimas semanas los últimos meses fue un poco efecto dominó de una aceleración muy negativa en algunas variables de la macro que ya encendían todas las luces rojas y que era difícil vislumbrar un escenario que era en el corto plazo ante ya lo que caía por cronograma que eran los vencimientos del programa viejo que eran absolutamente imposibles de afrontar ahora los de marzo de generar alguna alternativa sin un escenario macro muy muy traumático y en la historia económica argentina cuando algunas variables macro se disparan sabemos que la resolución de eso ya empieza a exceder al herramiental que puede tener la política económica como para hacer un muro de contención como para tabicar como para destapar alguna olla presión lo sabemos todos y todas en las últimas semanas las primeras de enero se había generado una aceleración de los dólares paralelos en particular además de aquellos en los cuales escasamente podés intervenir o tenés mecanismos de interacción muy difusos durante el año pasado sí se hizo una apuesta fuerte entre 2.500 3.000 millones de dólares para moderar un poco la suba en los dólares financieros en el contado con liquidación y en el dólar MEP lo cual cada uno de esos dólares que alimentaron esa intervención nos duelen porque son dólares que no se pueden destinar a otro tipo de aplicaciones y de alguna forma fueron los que mantuvieron relativamente aplacados a estas cotizaciones alternativas es un fin en sí mismo que no se disparen y miren lamentablemente en la economía argentina todo es una excusa para el pasaje a precios y a pesar de que seguramente podamos discutir y lleguemos a una conclusión de que los precios deberían lógicamente estar mucho más influidos por la cotización oficial legal del dólar y no por las alternativas de cobertura y de especulación lamentablemente pasa si vos ves como se dio la dinámica de precios en estos dos años cada vez que había un momento de disparada de los dólares paralelos había una aceleración en los números de alta frecuencia de precios de aumento de precios entonces se invirtió mucho el año pasado para mantener los canales financieros moderados ya no te quedaban balas ya no tenés balas ya la posición de reservas neta está casi casi cercana a cero y vas a tocar el cero ahora si hacías el pago del mes de marzo bueno ya no tenés balas solamente tenés el flujo de exportaciones por arriba de las importaciones y la verdad que en este contexto cualquier exportador te está mirando los números te está haciendo la cuantita de almacenero y todo lo que te puede retrasar te lo va a retrasar porque con reservas cero te corre hasta mi abuela te corre te corre contra una devaluación bueno es una situación que yo veo un efecto dominó desde fines del año pasado podemos discutir ahí si la realización de los dos pagos de capital septiembre y diciembre que fueron de algo así como cerquita de los 4 mil millones de dólares era conveniente o no yo creo que eso se circunscribe en una negociación que era buscaba hacer de dar señales de tener cierta complacencia cierta complicidad porque no con el fondo monetario para no patear el tablero eso digo desde la política se lo puede objetar cada uno tendrá tendrá su mirada y evidentemente no es algo sobre lo cual haya consenso del frente político pero yo en lo personal estaba muy preocupado por el escenario macro de las últimas semanas y no veía otra herramienta de anclaje sobre las expectativas y de poner un muro de contención de generar un muro de contención en las herramientas que tiene la macro que anunciar precipitadamente siquiera un entendimiento a mí me parece de hecho que el anuncio del viernes pasado es improvisado desde su composición digamos es evidente que se dio casi de un día para el otro como mostró Nicolás las variables sobre las cuales hay entendimiento concreto y por ende mostraron números son muy poquitas son tres o cuatro se hizo a las apuradas pero me parece que es el único camino que encontraron que encontró el Ministerio de Economía que encontró Presidencia para hacer un muro de contención hacer un dique de contención hacer un anclaje institucional sobre expectativas que se venían acelerando si ustedes ven el volumen de depósitos dólares pero también pesos en los días previos había empezado a acelerar la marcha de caída y eso en Argentina es una señal como todos sabemos muy muy sensible dicho esto el presente sobre el cual yo en el cortísimo plazo no veía alternativas si puedo objetar cómo se construyó ese presente en base a cómo se transitaron esos dos años el mañana el futuro en función a lo que se anunció bueno ahí me monto sobre buena parte de los análisis técnicos que hizo Nicolás que se reforzó Andrés es verdad que es un acuerdo de muy difícil cumplimiento que no está exento de un montón de efectos secundarios de contraindicaciones en el recetario de remedio así como digo esto digo la herramienta del perdón de la dispensa del waiver es una herramienta que en general para programas tan complejos para países que tienen el agua hasta acá están tapados por agua no es una herramienta que sea pecaminosa tranquilamente la puede usar un gobierno y bueno con las contrariedades que tienen este tipo de negociaciones se lo van a terminar dando está bien es un condicionamiento es horrible tener cada tres meses a una salvedad es cada tres meses pero durante sería con este programa pero durante dos años y medio no durante los doce que dura el programa no es una salvedad menor porque en el mundo ideal y muy difícil en el cual cumplas el programa o lo cumplas con los perdones del caso después para toda la etapa posterior lo único que deberías hacer es acumular reservas para poder hacer el pago o incurrir en sucesivos refinanciamientos pero ya a los dos años y medio deberías dejar de tener las visitas deberían dejar de venir las visitas es horrible digamos para todos los que creemos en la soberanía política nos genera un malestar enorme obviamente pensar en el solo hecho de volver a las visitas de los 90 al show del fondo monetario y aprender los nombres del equipo técnico es lamentable pero de nuevo yo no conozco ninguna experiencia en toda la historia del fondo monetario con todos los créditos de todos los países donde se haya salido sin pagar y para pagar pasar por un mecanismo de auditorías bastante similar a eso mirando para adelante entonces desde lo técnico coincido con que el cumplimiento es un terreno de Miguelitos que vamos a tener que transitar donde sobre todo el desafío está en lo fiscal y el cierre de lo fiscal está en la política de financiamiento ahí haciendo muy breve doble clic sobre eso me parece que el cierre del financiamiento termina siendo la tasa de interés y un poco el balanceo entre subir la tasa y resignar algún punto de actividad por otro lado creo que tampoco sería 100% pecaminoso si vos en el camino resignás algún punto del crecimiento del PBI para tener asegurado un poco más el financiamiento interno ¿por qué no? porque la verdad que no estoy de todo seguro tampoco de que un crecimiento más acelerado del PBI necesariamente correlaciones ya hacia adelante con una mejora de la calidad de vida de la población lo vimos el año pasado digo si en el margen en vez de 10,2 puntos de crecimiento del PBI teníamos 8 los salarios crecian más menos igual yo no veo que este mayor crecimiento necesariamente derrame en mejores resultados socioeconómicos me parece que está cada vez más separado eso con lo cual no lo veo todo pecaminoso podemos discutir si por ahí es el otro punto que introducía Andrés de que no necesariamente dando el aliciente de tasa de interés vos vas a conseguir vos vas a poder movilizar el ahorro interno como para cerrar esa brecha de financiamiento que necesitas necesariamente a partir del mercado de financiamiento voluntario en pesos yo creo que a buena parte de la orden interno institucional un poco lo tenés amaneado vía normativa si además le das un aliciente de tasa bueno habría que ver ¿no? el año pasado para dar un indicativo el ministerio de economía tenía el propósito de financiar su déficit en un 40% por mecanismo de mercado y en un 60% por emisión monetaria al final no logró ese objetivo lo cerró cerquita de 70 30 en vez de 40 60 bueno es un gap de 10 puntos respecto de su objetivo pero pagándole tasa de interés negativa y bastante negativa sacando el segmento de deuda a ser ajustada por inflación entonces yo no soy tan pesimista de que con un poco más de aliciente de tasa lo cual de nuevo ¿no? obviamente nada está exento de costos asociados un aliciente de tasa lo que estoy diciendo es que a las pymes les va a costar financiarse más si ustedes quieren sacar un préstamo personal les va a costar más pagarlo digamos es contractivo en términos de actividad obvio pero digo la actividad tiene otros motores hoy tiene otros drivers que es que bueno de alguna forma se van despejando de a poquito algunos problemas macro como por ejemplo la urgencia de dólares en el cortísimo plazo y la disponibilidad para abastecer a tu sector productivo de insumos de piezas de maquinaria que fue lo que un poquito tuvimos que pisar durante 2020 y 2021 porque ya veíamos que la cuenta se complicaba cierro es horrible digamos lo que viene hacia adelante es calamitoso digamos vamos a tener dos años tres años muy feos y de complicaciones si se termina aprobando este programa teniendo que rendir cuentas a un organismo que obviamente es muy sensible para todo el pueblo argentino en general y la verdad que lo vamos a tener que hacer eso sobre la base de además una posición en materia fiscal que bueno el ministro la describió como levemente expansiva ahí yo me monto sobre todas las salvedades que hicieron los compañeros sobre si realmente va a poder ser levemente expansivo el gasto con este contexto de financiamiento pero bueno yo estoy digamos tengo una mirada de que no se puede llorar sobre la derecha derramada y las especulaciones de carácter político sobre qué puede pasar en 2023 y cuáles son las perspectivas electorales para esta fuerza política a partir del acuerdo no son una solución no resuelven son más para hablarnos entre nosotros para hablar entre el círculo rojo que para lo que le interesa buena parte de la población que es que la economía argentina se estabilice y se ordene me parece que construir una salida a este programa sobre la base de lo que puede pasar políticamente de cara a 2023 no nos saca del laberinto sacarnos del laberinto es transitar el recorrido tortuoso complicado horrible que tenemos que transitar producto de que nos metieron en esto en 2018 y también producto de que no pudimos negociar algo mejor sobre la base de la excepcionalidad que tuvo este crédito y que requería una respuesta entonces una salida excepcional eso en estos dos años podemos buscar culpables podemos poner nombres propios pero ese pedido de una excepcionalidad para atender al caso argentino no se hizo bueno ahora ya no queda llorar sobre la hierramada queda solucionando por la alternativa que tuvieron que transitar todos los países con créditos como este que es ordenar sus cuentas y terminar pagando es lamentable muchas gracias Sergio y Andrés ambos por los comentarios intervenciones ahí vamos a levantar voy a levantar algunos comentarios algunas consultas que estuvieron saliendo sobre todo en en youtube que tienen que ver bueno por un lado con especificar concretamente eventuales costos de un default de lo que se ha hablado poco según según dicen que consecuencias tendría esto posibles bloqueos la experiencia bueno que eeuu ha aplicado con otros países y que tolerancia o no hay en la sociedad argentina para un escenario de esas características y después también planteos que tienen que ver con cambios impositivos como qué posibilidades hay de mejorar las cuentas en todo caso con una mejora desde lo tributario que algo también estuvo planteado en la conferencia y me parece que es son esos dos grandes cuestiones digamos los costos de un eventual default de incumplimiento como sería ese proceso qué tareas le quedan en materia tributaria para mejorar en cuanto a la fuga y los sectores de altos ingresos y qué rol queda para la distribución del ingreso en todo caso en este escenario Sergio te tiro a dedos y le pasamos también a Andrés después bueno empiezo por la primera que me acuerdo en el escenario más que de Fog bueno podemos discutir desde lo técnico qué sería con el Fondo Monetario porque tiene una distinción respecto de no pagar la deuda con los privados lamentablemente el FMI se comporta en los hechos como un acreedor prioritario privilegiado el que se pone primero en la fila y no me refiero a que te salen a embargar bienes soberanos por el mundo me refiero a todas las contrariedades asociadas a el presidente lo puso en términos de caernos del mundo bueno podemos discutir si ese espíritu es un poco tremendista bueno justamente para exagerar la situación pero definitivamente caes en una situación de anomalía por ejemplo hay una distinción respecto de lo que está pasando me parece en el mundo a nivel geopolítico hoy las potencias los principales polos de poder que yo creo que no son solamente dos se cuidan mucho sobre romper el juguete sobre desconocer y salir a pasar la ambulancia por todo el conjunto de países en los márgenes de la institucionalidad con el propósito de acaparar voluntades lo que todos conocemos sobre lo que está pasando con la negociación con China por financiamiento y con Rusia en menor medida si esto pasaba hace 20 años atrás o 30 bueno vos podías salir a esconder esconderte tras las faldas de alguna potencia emergente sobre la cual podías llegar a pedir o a negociar algún tipo de financiamiento bilateral que te permitiera hacer un puente y sobrellevar un contexto financiero complejo hoy en día aparentemente vas a pedir un financiamiento para lo que sea para la central nuclear atucha 3 nada monumental menos de 10.000 millones de dólares para una potencia es vuelto de café y te dicen sí 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 pero primero fondo monetario y Argentina necesita crédito necesita crédito no solamente por el financiamiento por conseguir los dólares para desarrollar infraestructura sino también por el know-how porque necesitamos joint venture procesos de asociación con otras potencias para que nos hagan la transferencia tecnológica y eso viene asociado al financiamiento entonces ese pilar me parece que es muy sensible después tenés otro vinculado a la economía más de mercado que es el hecho de que estamos integrados nos gusta o no tenemos una integración muy fuerte con el mundo sobre todo en nuestros complejos exportadores hoy en día la operatoria de las empresas sobre todo las agroexportadoras funciona como si fuera una cuenta corriente de una pyme y lo que se rumoreaba uno no termina de saber cuánto podría ser negociable o no es que buena parte de esas líneas de prefinanciamiento de INPO y de EXPO también se podían llegar a cortar con los bancos comerciales internacionales bueno eso digo en términos de nuestra relación con el mundo y después gente tenemos un montón de signos de pregunta interrogantes sobre cómo se podía desarrollar la macro a nivel interna a mí digo con conservadurismo si quieren pero a mí me da pánico pensar en una aceleración de los dólares con salida de depósitos a mí me da pánico eso yo si fuera ministro de economía no lo voy a decir nunca digo estaría sin dormir si pensara que hay una probabilidad certera de que por un escenario macro precipitado con desanclaje de totales expectativas con los medios dominantes todo el tiempo comiéndole la cabeza a la gente de que vamos a quedar fuera del mundo los empresarios tomando decisiones en base a eso se precipita un escenario de corrida bancaria bancaria yo no sé si eso es una Argentina vivible con una economía con una base de inflación del 50% y con salarios que no recuperan hace por lo pronto cuatro años entonces digo hay que bancar ese escenario desde la gestión de política económica tomando decisiones digo para poner arriba de la mesa me parece que esos son los puntitos algunos de los puntitos que podrían implicar las contrariedades de un default o como lo llamemos de un escenario de atrasos o de intransigencia sostenida por el fondo monetario cierro en un contexto en el cual no tenés reservas porque de nuevo me parece que vos te plantás en una negociación de una forma si vos tenés con qué bancarlo si vos tenés dólares como para pasar un puente de un año dos años distinto de si estás prácticamente en cero como estás ahora bueno me sumo me sumo a yo ¿me escuchan bien ahí? sí, sí perfecto quería agradecer ahí también estaba viendo que mandó un comentario de Omar no sé si es el presidente del Banco Central de Venezuela está presente pero bueno agradecerle fue funcionario no sé si sigue estando en el Banco Central de Venezuela era funcionario del Banco Central de Chávez hola André gracias a todos soy asesor mayor del banco pero continuo en las actividades en los otros organismos gracias por la participación y los felicito a todos ustedes que tengan buen día y estamos en contacto muchísimas gracias a vos mostrando el interés que despierta también en América Latina este debate y esta situación que atraviesa Argentina y el gobierno de frente de todos mi posición respecto a la amenaza del default con el FMI y las consecuencias que podía traer por un lado en materia de estabilidad cambiaria o estabilidad financiera que es como se plantea tal vez principalmente el riesgo de de tomar una decisión de no pagarle al Fondo Monetario Internacional el punto que nosotros remarcamos es que ese riesgo de default y esa incertidumbre cambiar y aligada al involucrimiento con el FMI va a continuar como decía Sergio durante dos años y medio o sea va a continuar a lo largo de lo que queda del mandato del frente de todos en ese sentido en el punto de vista de puro pragmatismo político no sería una diferencia para el frente de todos este acuerdo tal cual es en materia de despejar esa incertidumbre cambiar y financiera sino que al contrario lo mantendría con esa amenaza permanentemente a través de los controles trimestrales y de esa amenaza es la que nace el poder de veto político del FMI sobre el proyecto de frente de todos y al que nosotros hacemos alusión en cuanto a las cuestiones más geopolíticas esta idea de que el financiamiento ruso y chino está atado al FMI es una idea construida por Cambiemos cuando se firmó el swap con China donde una de las cláusulas del swap con China decía que Argentina debía cumplir con el FMI para poder acceder a mantener el swap cuando más tarde se renegoció ese swap que se sacó esa cláusula las autoridades chinas informaron que esa cláusula no había sido puesta por pedido de ellos sino por pedido del propio Sturzenegger entonces ahí vemos que la construcción de esta idea geopolítica donde las inversiones chinas y rusas están atadas en cumplimiento con el FMI no es una exigencia ni china ni rusa sino que es una construcción de nuestro propio sector interno liberal pro norteamericano de intentar generar la falsa imagen de un mundo unipolar cuando el mundo ya es multipolar para dar ejemplos muy concretos estamos viviendo una situación donde Rusia está en enfrentamiento con Ucrania que es el segundo principal de el FMI con el FMI internacional respaldado financieramente por Estados Unidos no creo que los rusos esperen para mantener alguna relación de inversión en Argentina visto que los FMI lo ven como un instrumento norteamericano que está provocándoles el principal conflicto hoy casi militar a su nación en China tengo una idea similar por lo tanto creo que eso es una falsa construcción y no una construcción real el financiamiento de las empresas privadas es lo mismo el financiamiento de exportadores no está para nada ligado al que pueda ser Argentina con el FMI internacional no tiene nada que ver son grupos económicos multinacionales los que exportan en Argentina algunos locales que tienen su propia dinámica financiera y acceso al financiamiento internacional más allá de cualquier va y ven con el FMI no pasa por ahí el único financiamiento que yo creo que puede afectarse y que de ahí puede venir algún lobby de un grupo empresario es más del Banco Mundial del BID que ahí seguramente se van a tener que entablar negociaciones y como esos financiamientos muchas veces financian préstamos a largo plazo a empresas privadas garantizados por el Estado y ahí hay grandes hacedoras de obra pública tipo Techin Aluar digamos llegadas a eso entonces ahí uno puede entender cierto lobby muy feroz interno por no caer con el FMI por miedo a que se pierdan esas líneas de crédito pero que un gobierno soberano las puede negociar y en todo caso puede sustituir parte de esas líneas por financiamiento interno porque en términos de ingreso neto de divisas esas líneas no son fuertes porque básicamente lo que te ingresa es muy similar a lo que tenés que pagar cada año no es que los restos de los organismos tienen un financiamiento neto importante hacia la gente eso para despejar el fantasma digamos de que explota todo y morimos todos entramos en default cuando la Argentina la realidad es que ya tiene cerrados los mercados financieros no por nuestro gobierno sino por el propio gobierno de Macri que tomó una deuda impagable y que el último proceso fuerte de crecimiento de la Argentina lo hizo desconectado del mundo si queremos ver lo que fueron los primeros dos gobiernos kirchneristas en este siglo después sobre la idea de que nunca hubo sensaciones de pago así de importancia con el Fondo Monetario Internacional que sería un hecho inédito nosotros hicimos un trabajo antes que asuma Alberto justamente lo hicimos para plantear estos escenarios de discusión con el FMI lo hizo un actual funcionario ligado a Guzmán para el Centro de Estudio Nuestro y hizo una listada de los países que entraron de fuego con el FMI Argentina lo hizo entre el 60 y el 62 en el 65 y en 2003 por pocos días el Congo lo hizo entre 1979 y 80 88 y 89 entre 1992 y 2002 10 años Grecia en 2015 Guyana en 1979 en 1982 a 1990 ahí lo hizo 8 años Jamaica en 1980 en 1981 en 1983 entre 1986 y 1987 Liberia entre 1984 y 2008 24 años Panamá entre 1988 y 1992 Perú entre 1985 y 1993 Rumania en 1980 en 1982 y entre 1986 y 1987 Serbia entre 1993 y 2000 7 años Vietnam entre 1980 y 1993 también entre 1985 y 1995 Zimbabue entre 2001 y 2016 Algunos funcionarios se reían de este listado porque decían ah estos son países a los que no nos queremos parecer tienen mala prensa pero los países que firman acuerdos de facilidad defendida con los FMI no son mucho más vistosos desde el punto de vista han firmado Portugal Grecia Irlanda Ucrania Paquistán Egipto Ecuador Angola Túnez Jordania Sri Lanka Chip Jamaica Sergi Montenegro Georgia Gabón Bosnia y no sé qué Barbados Albania Mongolia Guinea Ecuatorial Armenia y Chile o sea que plantearlo desde un punto de vista de nos parecemos a países pobres del tercer mundo si desvolteamos yo también te puedo decir nos parecemos a países pobres del tercer mundo si accedemos a un acuerdo de facilidades extendidas y en este sentido digamos una u otra decisión tiene que ver más bien con qué se juzga más conveniente al momento de pensar una negociación desde el punto de vista nuestro pensar la negociación es la decisión que tendría que tomar el gobierno de frente de todos es el camino para conseguir estos dos años que quedan de gobierno con autonomía en el manejo de la política económica para asegurar en una economía que está muy difícil y que va a seguir muy difícil con y sin acuerdo por lo menos el intento de consolidar y dar respuesta a alguna de las demandas sociales urgentes para sumar base de apoyo político y tener espaldas para las próximas elecciones y desde un proyecto interno poder negociar firme con los acreedores un plan de pago de más largo plazo en todo caso no es una idea de no pagar nunca o nos quedamos en un mundo sino que es pragmatismo en el sentido de qué nos ofrece acordar o no acordar con el fondo monetario en los próximos dos años de gobierno en un caso en los dos casos habría tensiones cambiar y en los dos casos no es un buen escenario no se resuelven los problemas de la economía la diferencia que nosotros vemos que en una tenés mayor autonomía para resolver problemas urgentes y en el otro en vez de estar pensando los problemas urgentes a resolver vamos a estar con toda la política económica pensando en si cumplimos las metas monetarias si cumplimos la meta fiscal si cumplimos entonces el eje de la política económica no va a estar en las necesidades populares para consolidar un proceso de crecimiento que las resuelva y si no logramos crecimiento por las graves restricciones en un proceso de estancamiento por lo menos atender demandas sociales urgentes y en el otro vamos a estar en un proceso de estancamiento o de crecimiento para mí no cambia el acuerdo no acuerdo el panorama en ese sentido pero con el eje no en resolver problemas internos sino con el eje en cumplir metas impuestas por un acuerdo si cumplimos la meta fiscal si tenemos que ajustar más si ajustar menos si tenemos que hacer financiamiento entonces desde ese punto de vista yo creo que ese nos caemos del mundo no existieron países vuela todo por el aire los rusos y los chinos nos invaden son construcciones de un temor al default que son la herramienta del enemigo para tensionarnos en la negociación a nosotros y desde esa perspectiva me parece que encarando toda negociación la firmeza digamos con la que uno lo encare tiene que ver también con los fantasmas que crea del otro lado Argentina puede crear el fantasma de dejar al organismo internacional estrella de la geopolítica norteamericana con un incumplimiento de pago de su principal deudor que es el 70% de los cobros que tiene que hacer este año y el próximo y sentarse a negociar desde esa posición de fuerza pero bueno son decisiones de política económica que se escapan a Sergio que se escapan a mí nosotros decimos nuestras opiniones y sobre todo habilitar los panoramas alejarnos de panoramas creados en base a construcciones mediáticas hegemónicas que responden a intereses y hacer un planteo sincero entre dos economistas grupos de economistas que formamos parte del frente de todos que tenemos en muchas cosas coincidencias y en algunas diferenciadas muy importantes muchísimas gracias gracias Andrés también bueno hay bastantes comentarios ahí tanto en YouTube leo y acá en el chat también leo un aporte de Eudomar que dice creo que la región en el marco de la coyuntura política económica y sanitaria que vivimos los países deben girar el timón hacia fortalecer los acuerdos de integración suscriptos y eso pasa por activar lo que siempre hemos propuesto ir hacia acuerdos complementarios en lo productivo comercial financiero y de cooperación que conduzcan a consolidar el proceso de integración regional por supuesto la voluntad política es fundamental para lograr sin duda porque claramente con esta situación de Argentina no se presiona solo a Argentina sino también al resto de los países que dice mira si Argentina se radicaliza vos no lo acompañes que también en cualquier momento vos podés venir a tocarnos la puerta a nosotros entonces ese escenario también se dio durante los 80 como presionaban no solo a la Argentina sino también aislaban la posibilidad con el resto de los países que también estaban en una situación en ese momento similar pero también tiene una fuerte presión ahí y para cerrar bueno resumo un poco los comentarios de temas que quedan pendientes y trataremos de ir abordando también en los próximos informes en las próximas mateadas porque claramente la cuestión distributiva sigue siendo central mucho se está hablando del número de déficit de estos días como si eso garantizara una determinada situación económica para las mayorías populares cuando eso claramente no es así hay muchas maneras de incrementar el déficit que podrían ser incluso peores en términos distributivos digamos me parece que nosotros siempre hemos mirado no solo la cuestión del número de déficit sino a qué sectores se fortalece con esos recursos así que bueno queda ahí en materia tributaria distributiva una una tarea interesante para seguir trabajando lo que comentó Andrés del escenario internacional y bueno en todo caso seguir revisando para atrás como planteó Sergio al principio la estrategia que otras alternativas hubiese habido en materia también desde lo jurídico y también desde lo político que fue lo principal que planteó Sergio me parece también un caso interesante ya hemos ahí estado más de una hora debatiendo esto no sé si Sergio quiere hacer algún comentario final adicional y después Andrés bueno por mi parte enriquecedor de intercambio agradecer la invitación yo considero que que la evaluación de base del dramatismo de la situación y y bueno todos los problemas que va a tener la economía argentina hacia adelante con programa o sin programa me parece que la base es compartida podemos tener algún matiz ahí sobre consecuencias y yo y el centro de mi argumento principalmente es que el gran pecado en todo caso es que el frente político gobernante no se ha dado no se ha dado mecanismos institucionales como para resolver estas cuestiones internamente llegar a un punto medio o a un punto de resolución en el cual todo el frente político vaya por el mismo lado y eso es un problema que tal vez se expresa dos años después en este punto y de manera muy traumática pero si se hubiera dado en su momento bueno por ejemplo se hubiera podido tomar decidir otro tipo de estrategia sin llegar al punto en el cual estás en el borde del abismo y tenés que decidir si lo hablás a la izquierda o a la derecha y los dos escenarios tienen una componente de incertidumbre yo veo el principal pecado político en el pasado en cómo se transitaron estos dos años y en la improvisación del frente político de no generar esos mecanismos internos como para escuchar a las diferentes expresiones que evidentemente no tienen un punto de acuerdo sobre cómo se debería haber encarado la negociación desde el vamos y llegar a una solución interna que además nos exponga a cielo abierto que trae otro tipo de daño desde lo político pero bueno agradezco el intercambio y la verdad como siempre un placer escucharlo a Andrés que lo conocemos hace mucho que fue mi docente además en la UBA y Nico gusto a vos también gracias Sergio Andrés el cierre te dejo no nada agradecer y a Sergio a todos los presentes y bueno mantener anunciar bueno estas son las mateadas de coyuntura económica que hacemos desde el centro de estudios de Carolina Ortiz todos los meses los que nos están viendo por el canal de YouTube y bueno para participar del Zoom pueden solicitar dentro del centro de estudios hay suscripción e informes donde van a recibir mensualmente cierta cantidad de informes y cuestiones y pueden participar del Zoom de las mateadas contarles que el centro de estudios de Carolina Ortiz es una cooperativa de trabajadores formada por profesionales de más de tres provincias del país y que es un centro de estudios ligado al campo nacional y popular independiente que manifiesta su opinión así que bueno invitarlos a suscribir los informes a participar y agradecerles a todos estar presentes muchas gracias Sergio muchas gracias Nico Celi Mahuend todos los compañeros Eric todos los que estuvieron trabajando muchísimas gracias nos vemos muchas gracias excelente chau chau saludos bueno finalizamos este encuentro les agradecemos nuevamente a todos los que participaron y nos vemos en la próxima mateada del próximo mes hasta luego y muchas gracias 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 Gracias.